Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Bueno, pues como pueden ver, tenemos un fondo de festejo. Ahora sí, hasta bonito, me puse como la ven. Estamos escuchando 100 programas, dos años de permanencia en el gusto de ustedes. Muchísimas gracias por vernos todos los martes a las... o una de la tarde, por Decisiones Vitales que está transmitiéndose a través de Radio. Y bueno, pues el día de hoy es un día muy especial que queremos compartir con ustedes y pues el tema Festejos Virtuales. Pues por la pandemia nos tocó también hacer este festejo. Y vamos a compartirles que hicimos una encuesta a través de Twitter. El Twitter nos puede seguir como Suicidología. Le preguntábamos a la gente pues si debido a esta pandemia había tenido que hacer festejos. Estamos hablando de cumpleaños, bodas, divorcios, bueno, lo que quieran. Pero, ¿qué festejaban? Y sí, más del 60% de las personas han tenido que hacer un festejo virtual porque pues debido a la sana distancia y a la dificultad para salir de casa, el festejo se tuvo que hacer a través de estas vías. Hoy lo estamos haciendo vía Zoom. Pero muy contentos, muy felices y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estás, Mariale? Hola, Alejandro. Muy bien, gracias. Muy contenta de ya el segundo aniversario del programa. Qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿no? La verdad, sí. Muy, muy, muy rápido. Todavía recuerdo cuando apenas empecé. ¡Cuando éramos jóvenes! Sí, exacto. Híjoles, ¿cómo ves? ¿Hay arrugas o ganas? ¿Qué nos ha pasado en todo este tiempo? No, nada, nada. Jóvenes siempre. Qué gusto. Seguimos viéndonos igual, ¿no? Oye, Mariale, para la gente que si nos hace el favor de contactarse con nosotros y nos quiere enviar una felicitación o no queja, bueno, lo que quieran. ¿A qué redes sociales pueden hacerlo? Sí, claro. Estamos en Twitter como arroba de GES Media, en Facebook como de GES Educativa y también nos pueden escuchar en YouTube como de GES Radio y pues ahí todos los martes a la una nos pueden ver y escuchar, así como en suicidología.com.mx Pues ahí estamos para que, pues, nos digan qué les ha parecido en todos estos años, en estos 100 programas, qué les gustó, qué no les gustó, qué tema quieren que hablemos más adelante. Por favor, contáctense con nosotros. Gracias. Bueno, pues, Mariale, Adrián, quiero compartirles una enorme alegría porque nos apadrina, alguien que yo aprecio, quiero mucho y le agradezco porque ha sido alguien interesado, para mí es un reportero valiente que ha tocado el tema del suicidio, ha estado en consultorio, hemos compartido en su espacio televisivo, el tema que, pues, nos lleva a nosotros a banderar. ¡Juan Francisco Rocha, nuestro padrino! ¿Cómo están a todos? Un gusto, de verdad, saludarlos y estoy muy agradecido con ustedes de que me hayan tomado en cuenta para este aniversario, de este enorme esfuerzo que ustedes realizan todos los martes a través de esta plataforma que me parece que es la mejor herramienta de comunicación, sobre todo con estas nuevas generaciones, con los jóvenes que a la postre son quienes también tienen los problemas más importantes de salud pública, de salud mental, sobre todo hablando de temas tan importantes como el caso del suicidio. Así es que es un esfuerzo que de verdad aporta muchísimo, muchísimo a la sociedad, al país, hablando de México, pero también a los otros lugares del planeta donde llegan a través de Internet. Qué amable, Juan Francisco, pues yo quiero que la gente también conozca un poco de ti, de tu trayectoria, de esta parte profesional y humana y les deseo compartir que Juan Francisco Rocha estudió Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una especialidad en comunicación, en conflictos, perdón, de conflictos armados realizada en la Universidad Complutense de Madrid. Inicia su carrera en la agencia Detrás de la Noticia. Lleva más de 10 años como reportero de televisión en TV Azteca. 10 años como titular del programa Informa de Radio Fórmula. Fue docente de la Universidad del Valle de México. Ha cubierto reportajes tan importantes como huracanes, sismos, la muerte de Fidel Castro y elecciones y visitas de papas. Es hijo de gran periodista y enorme trayectoria. El reportero Ricardo Rocha tiene tres hermanos, tres hijos y conductor del grupo de conductor del grupo Fórmula los domingos de 2 a 3 en Telefórmula y de 6 a 8 en el 104.fm y 1500 y 1400 de AM. Estamos en lo correcto Juan Francisco. Correcto, muchas gracias, así es. Los sábados también al ratito, también en semanas nos hicieron las 6 de la tarde. Para que la gente te siga y pues es que con toda la trayectoria, el trabajo, insisto, para mí eres un reportero muy valiente, pocos tocan el tema del suicidio y lo abordan de una forma tan profesional como lo has hecho tú. por eso la invitación a que nos apadrines porque con la formalidad, la seriedad que te has manejado tienes un gran credibilidad con el público. Nuevamente, gracias de ver por estar con nosotros. No hombre, gracias a ustedes, de verdad se los aprecio mucho. Y queríamos preguntarte para ti qué ha representado tener un programa de radio, ¿eh? Bueno, yo creo que ustedes ya han también vivido esta experiencia maravillosa que es poder estar en contacto con la gente. La radio es una herramienta mágica porque ahora sobre todo con esto en las redes sociales hay una interacción directa. Antes era hablarle a alguien que presumías estaba en su auto manejando o estaba en casa haciendo algunas actividades que le permitían poderte escuchar pero no teníamos ese rostro y ahora lo tenemos. Las cosas han cambiado. Ahora tú haces un comentario y a los segundos ya tienes una reacción a través de Twitter a través de Facebook y eso me parece que es formidable porque yo creo que todas estas teorías que por ejemplo en mi caso como unicólogo estudié en donde se hablaba de la comunicación de masas han quedado rebasadas ya no estamos hablando de masas como ese trataje de un ente lejano ahora estamos hablando de individuos con rostro con apellido a quienes podemos conocer incluso físicamente a través de estas plataformas en el caso de este ejercicio de comunicación que estamos haciendo ahorita vía Zoom en donde nos estamos viendo nos estamos reuniendo solo falta que nos toquemos pero vemos nuestros gestos vemos nuestras reacciones y entonces hay que entender y hay algunos que quieren mantener por ejemplo la radio con esa forma tradicional clásica de comunicarse pero creo que si no nos adaptamos a las circunstancias vamos a quedar rebasados quienes hoy estamos a través de la radio convencional la FM AM o de la televisión ustedes tienen una plataforma fundamental que es el internet a la cual insisto le llegan a muchísimas personas de una forma muy digamos democrática porque solamente hay que tener una conexión de internet algún teléfono alguna computadora que les permita hacer los enlaces pero ya de ahí bueno pues no importa si estamos en cualquier parte del mundo nos cuesta exactamente lo mismo y eso me parece maravilloso oye Juan Francisco y tú te acuerdas de la primera vez de tu primera vez en radio si si como no fue un bomberazo me acuerdo un bomberazo le llamamos esto que fue de emergencia yo estaba haciendo digamos mis prácticas ya profesionales en la agencia de mi padre yo lo acompañaba todas las mañanas a su noticiero desde las 5 de la mañana teníamos que llegar a revisar que todo funcionara desde los fierros desde la consola hasta la parte informativa que estuvieran los resúmenes a tiempo que estuvieran las imágenes porque siempre se ha hecho ahí tele y radio simultáneamente como lo hacemos nosotros ahí en Fórmula en donde tú has también estado y bueno no llegó no llegó mi papá la realidad no sé qué dijo en ese momento pero aquí entre nos la realidad es que no sé afortunadamente yo llevaba ahí una camisa la había dejado en mi coche y tenía un saco y entonces conforme vimos que iba pasando el tiempo y que no contestaba empezó a decirme oye vete preparando en una de esas de entras y tal cual faltando yo todavía me negaba decía no ahorita llega ahorita llega y faltaron 5 minutos me puse la camisa me puse el saco y la entré a los a los guamazos y la verdad creo que no salió tan mal apliqué la de mientras menos hables menos hay riesgo de que te equivoques entonces estuve muy calladito muy seriecito pero así fue la primera vez y ya me gustó el radio te atrapa pero fíjate te lo pregunto porque la primera vez que lo hicimos nosotros pues nos sudaban hasta las pestañas y cómo no transmitir esa tensión nerviosismo esa angustia que da porque pues finalmente está uno en un medio de comunicación muy importante mucha gente sigue al pie de la letra lo que uno comparte dice y como bien lo comentas la palabra es algo que te posicione que finalmente vas a transmitir a través de estos medios y es siempre genera tensión pues sí cómo no siempre pero creo que es importante nunca confiarse siempre llegar con un poquito de nervios porque eso hace que te preocupes por cada detalle y que te esfuerces por hacerlo lo mejor posible creo que cuando ya llegas muy sobrado la gente lo nota y la gente ahora con tantas opciones que tiene ya no te da muchas oportunidades de 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 que te sigan de que falles de que seas empático o no no por ejemplo ahora me acuerdo que el fin de semana pasado hice apenas un comentario muy muy vago sobre el tema del caso del tema de Giovanni este caso allá en Jalisco este chavo que fue asesinado porque esa es la palabra por no utilizar el cubrebocas y bueno inmediatamente no sé si eran bots pero me empezaron a bombardear a través de Twitter 250 personas en 15 minutos y decir es que esto no puede ser y a veces no nos damos cuenta ¿no? del impacto que podemos tener de lo que podemos provocar porque nosotros estamos hablándole a un micrófono o hablándole a una cámara de televisión pero en realidad no se nos puede olvidar nunca que le estábamos hablando a muchísimas personas que están tomándonos muy en cuenta y que se están informando que es un privilegio a través de nosotros ¿no? Muy cierto y yo quería preguntarte ¿qué tendrá la radio que pues a más de 100 años que se transmitió yo empecé a investigar y parece que en 1906 es cuando se da la primera transmisión vía ondas herzianas un 24 de diciembre nochebuena y pues ha prevalecido ¿por qué sigue la radio? a pesar de que hay otros medios vamos ¿cómo no la han sustituido? está muy fuerte pues sí cómo no y creo que también va a ser uno de los grandes sobrevivientes de los medios de comunicación de nuestros tiempos si nos remontamos a algunos años había quienes por ejemplo pensaban que la televisión iba a morir con la llegada del cine no fue así pero ahora la realidad es que la televisión ya está en un gran conflicto los ratings las audiencias bajan día con día sin exagerar en Estados Unidos donde miden todo por ejemplo ellos tienen estadísticas de un programa de televisión de un noticiero típico de las 10 de la noche como cada día va perdiendo audiencia y es porque quienes lo siguen son las personas de 50 años para arriba las que están acostumbradas a informarse así pero van muriendo y los jóvenes que van llegando ya no prenden la televisión mis hijos aquí en casa nunca han visto la televisión ven Netflix ven algunas plataformas pero la televisión abierta es rarísimo y la radio creo que tiene una gran ventaja que es la capacidad de que tú puedas estar haciendo algo más en lo que escuchas en la radio desde la señora que puede estar haciendo cosas en casa puede tener la radio prendida y no necesita de toda su atención la televisión sí ¿no? entonces tú puedes ir en el carro manejando y escuchando música escuchando la radio pero también se ve afectada porque ahora hay Spotify y hay muchas plataformas entonces yo al final creo que sí va a ser de las grandes sobrevivientes porque además tenemos la inmediatez si hoy sucede una catástrofe la gente lo primero que hace es poner las noticias en la radio porque sabe que el reportero que está ahí a lo mejor no puede mandar las imágenes para la tele pero ya nos está diciendo nos está contando nos está narrando desde un teléfono celular al mundo lo que está pasando en cualquier momento así que creo que y eso espero de verdad porque lo tengo mucho amor a esta profesión pero sobre todo a la radio para que sobreviva pero sí las cosas están cambiando definitivamente me imagino que la credibilidad en radio igual posiblemente en otros medios también tiene que ver en quién lo transmite vamos este conductor que está compartiendo una noticia pues debe tener cierta seriedad credibilidad y pues la verdad en tu caso la gente dice pues es que lo dijo Juan Francisco lo toma ya como más certero más fuerte porque tienes credibilidad en los medios esto como se logra es que es el reto para los que nos dedicamos a esto de manera profesional porque ya es fácil crear una plataforma crear a través por ejemplo de Facebook Live o de otras aplicaciones crear una herramienta de transmisión global ¿no? es relativamente sencillo poner a transmitir en vivo un suceso yo he ido por ejemplo a algunas catástrofes el caso recién bueno recién más o menos pero informativamente me parece relevante todavía el sismo del 2017 entonces estamos nosotros los profesionales afuera del colegio Enrique Rebs pero también estaban al lado de nosotros personas que estaban haciendo transmisiones en sus teléfonos celulares a otras personas ¿no? a través de Periscope y estas aplicaciones que funcionan muy bien para ello entonces ya tenemos mucha competencia para donde volteamos ya cualquiera puede ser entre comillas periodista teniendo un teléfono y teniendo internet entonces ¿cuál es el reto de nosotros hacer las cosas lo mejor posible hacer las cosas de manera profesional y bueno pues eso te lo vas ganando con el tiempo ¿no? día a día estando ahí estando ahí y si es muy complicado la verdad que te que te ganes un hombre ahora está el tema de los youtubers que ya son mucho más famosos que los periodistas porque ellos van al que ya no vamos nosotros y ya los chavos hoy les puedes preguntar de 10 periodistas serios o bueno vete tú a periodistas te la pongo más fácil que tú les pidas 5 nombres de periódicos que hay en México y no te lo saben pero si les preguntas 15 nombres de youtubers o de influencers te lo dicen facilísimo tocas un punto bien importante porque ya la gente yo no he visto que compre tanto periódico antes tú sabías que el periódico bueno pues desde ver la función de cine que ibas a buscar hasta la noticia de 8 y todo esto es decir si el periódico ahora ya mucha gente lo consulta en forma virtual yo quería preguntarte si esta situación hoy con la radio de que las imágenes están insertadas beneficia o no beneficia demerita o no demerita el radio creo que es algo que se convierte en muy polémico ¿no? sí sí por supuesto mira yo yo soy de la idea que mientras más opciones tengamos todos es mucho mejor ¿no? porque es como en cualquier industria o en cualquier rama si tienes seis restaurantes de deportes argentinos a tu disposición pues vas a escoger el mejor el que más te guste y vas a obligar a que esos seis restaurantes sean lo mejor posible si ellos saben que son el único del lugar ¿no? o el único cine del lugar pues entonces baja mucho la calidad y baja mucho el compromiso entonces yo creo que aquí está el reto para los que nos dedicamos a esto de tener un mayor compromiso de dar información veraz de dar información que de verdad esté verificada al 100% porque también ese es otro asunto de ahora ¿no? la inmediatez ya la gente se entera de algún suceso abre su Twitter y ya no se preocupa tanto por la fuente no dice ay esto lo dice no ellos leen se murió Chabelo y entonces se hace el trending topic la muerte de Chabelo y no les importa de dónde salió la información quién fue el primero en que dijo ¿no? entonces ese es el reto de nosotros de ganarnos la credibilidad para que la gente diga oye este medio no lo ha sacado ellos no han dicho nada creo que es un rumor me pasa que mi abuela me manda unos audios diciéndome que se va a acabar el mundo y le digo pero ¿quién quién me lo está diciendo? no, es que me lo pasaron y es un señor diciendo que porque con el COVID entonces de verdad que hay gente que está perdiendo el rigor informativo de lo que escucha o de lo que lee pues la noticia es fake ¿no? que de veras deforman alteran y modifican mucho la realidad de la noticia ¿a ti te ha pasado en tu experiencia Juan Francisco alguna noticia que al darla te impacte o te mueva y sea difícil transmitirla? sí muchísimas mira en el tema de los fake news me ha pasado muchas veces por ejemplo cuando se anunció la captura del Chapo estábamos al aire yo no yo me resistía a darla porque estaba allí en redes sociales y y me decía mi productor ya 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 o sea detuvieron al Chapo detuvieron al Chapo detuvieron al Chapo yo ¿quién lo dice? ¿de dónde está sacando la información? no podemos aventar ¿no? y bueno ya al final se hizo oficial y ya fue cuando cuando la dimos pero en viceversa nos ha pasado que quieren que debemos por muerto a alguien y entonces nos resistimos y al final no murió y afortunadamente no caímos en el error le ha pasado a grandes comunicadores algunos se adelantaron la contingencia sanitaria para un martes cuando eso no sucedió y entonces en la red los bombardean pero de dar noticias que me impacten híjole todos los días la verdad y creo que esa es parte de nuestra agenda cuando vamos a formar un noticiero si a nosotros no nos impactan entonces ¿por qué darla? y si no nos conmovemos nosotros mismos creo que estamos destinados al fracaso si como periodista perdemos esta capacidad de asombro creo que estamos fuera fuera de lugar tenemos que indignarnos todavía tenemos que darle voz a esa señora que perdió justamente su trabajo y que hoy no tiene para limitar a sus hijos y que no sea un caso más que despreciemos como comunicadores porque el país está lleno de historias hay historias de éxito hay historias trágicas y nuestra labor es darle la voz a todas las historias posibles seamos empáticos creo que esa es la clave para poder estar vigentes si no lo sabemos si no nos duele si no me duele por ejemplo la historia que tú me cuentas en tu consultorio de una niña que te escribió una carta que te comparte al borde del suicidio desecha desesperada porque su padre ahora tiene otra pareja y se siente desplazada y si yo digo ay chavita este débil que ya se ponga mejor a hacer otra cosa y me duele no porque así como es el caso de ella pueden haber mil más que se van a sentir totalmente reflejadas en ello entonces si es muy importante siempre estar buscando estas notas que nos conmuevan esas historias que nos lleguen para poder transmitir ser empático fíjate que nosotros te compartimos que aquí en decisiones vitales nos hemos tocado muchos temas pero obviamente ha llegado gente que pues está con depresión porque hablamos del tema de la depresión con ansiedad porque hablamos sobre los trastornos de ansiedad en duelo porque hablamos sobre la muerte llorando en crisis en situaciones muy severas muy extremas y por supuesto la parte empática la parte de entender a la persona que nos acompaña en cabina en decisiones vitales pues nos ha llevado a que la gente nos siga nos pregunte y nos considere personas que estamos dispuestas a ayudar y a transmitir y abrir este espacio para quien quiera expresar exactamente su situación y su condición que como bien lo dices puede ser la de muchos ¿no? Sí lo que usted hace en Anís se me hace formidable por eso es que yo te busco lo más posible porque yo planteo estas notas en la redacción y a veces me dicen ay es que el suicidio está muy trillado hacer notas del suicidio o de niños de la calle ya chole ¿no? yo digo ya chole ya viste las estadísticas ya viste los datos duros de lo que significa el suicidio en México tú sabes cuántas personas pierden la vida tú sabes las edades que tienen ¿no? entonces y además el gran reto que ustedes lo saben mejor que yo es el el cyberbullying ¿no? porque ahora que se se puso a moda el bullying y que las escuelas están muy pendientes pues sí a lo mejor en el salón de clases ya hay otra sensibilidad hay otra capacitación para que los maestros no permitan que se les moleste a alguno en el salón pero a través del internet hijo eso a mí se me hace gravísimo el asunto las edades de los chavos que están perdiendo la vida y además la falta de control que puedan tener los padres porque uno tiene que darle cierta privacidad a su hijo cuando está en su red social cuando está con sus amigos pero también tenemos que estar muy pendientes de qué platican de qué les ponen por eso están tan de moda tantos filtros si uno se quita las arrugas si un niño se trata de poner lo más guapo posible y la chava porque lo que nos interesa ahora y las generaciones que vienen lo que más les preocupa es los likes lo que van a decir de ellos entonces yo por eso reitero mi felicitación a Decisiones Vitales a este esfuerzo porque de verdad no lo pueden dejar de hacer si ustedes pierden este espacio perdemos absolutamente todo con este tipo de programas en donde los padres nos podemos entrar más hay muchísimos prejuicios en torno a las enfermedades de salud mental ¿no? en México si tú dices que vas a terapia con el psicólogo con el psicoanalista te ven como si fueras un ser débil pues ¿qué te pasó? te tomo terapia ¿qué te estás volviendo loco? ¿no? da pena da pena la verdad en México decir que uno va a terapia esa es la triste realidad cuando en otros países lo ven como lo mejor que uno puede hacer por cuidar de su salud mental hay que cuidar la mente entonces creo que ¿no? estas nuevas tecnologías pueden ayudarles mucho a ustedes los expertos gracias por tus palabras Juan Francisco porque pues realmente ha sido un gran gran esfuerzo por The Gest Radio de abrirnos el lugar el momento los tiempos el apoyo y yo te invito a que escuches vamos a ir a un receso porque regresando la intención es que nuestro productor nuestro ingeniero nos compartan un poco la experiencia de que ha sido estos dos años de decisiones vitales como bien lo dices un espacio valiente de un espacio que queremos que prevalezca por muchos muchos años vamos a un receso y regresamos si estás trabajando desde casa sé productivo cumple con tus objetivos apoya sé responsable y quédate en casa unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación pues regresamos a decisiones vitales yo soy Alejandro Águila y bueno hoy nos ven acá muy de tacuch y todo porque estamos festejando dos años cien programas de decisiones vitales con la preferencia y el gusto de ustedes que nos han hecho el favor todos los martes a una de la tarde seguirnos y pues con un padrino de lujo al que yo quiero estimo aprecio muchísimo y sobre todo admiramos Juan Francisco Rocha que pues nos ha estado platicando cosas interesantes respecto a cómo ha visto vivido la experiencia en los medios de comunicación y pues con esta credibilidad y posición que hoy tiene queremos preguntarles por favor como padrino ayúdanos cómo seguir en el gusto del público no pues más bien ustedes pásenme a mí la receta creo que la clave es seguir escuchando al público seguir escuchando los temas que les interesan seguir siendo como ustedes lo son auténticos seguir dándoles información útil no dejar de hablar de estos asuntos porque nunca sabemos cuándo vamos a caer en un problema de salud mental en una depresión muy amable gracias que tengas un buen día gracias que amable nuestro productor nos comparta esta experiencia él ha sido valiente en aceptar un tema un programa de radio y una disposición que tenemos nosotros que pues tal vez el tema de suicidio es más digerido por nosotros pero para ellos no ¿qué nos puede compartir Germán Olivares Valderrama nuestro productor en Decisiones Vitales? fíjate que es algo bien interesante que en su momento llegamos a platicar Guillermo y yo con respecto al reto de hacer este tipo de programas sabiendo que de GES Media o de GES Radio se encarga de realizar contenidos educativos para los alumnos en el aula de clases sin embargo los padres de familia también son parte fundamental y las situaciones que existen en la familia tenemos que atacarlas de una manera que se vea desde la raíz desde donde viene el problema porque muchos de los profesores los que hemos tenido la oportunidad de estar frente a un grupo bueno pues a lo mejor vemos a este alumno que tiene malas calificaciones que tiene diferente comportamiento a los demás es diferente a los demás pero no sabemos por qué y nosotros al generar este tipo de contenidos con este tipo de programas con los especialistas que ustedes nos hacen el favor de llegar a nosotros a través de la internet bueno pues nosotros hemos descubierto que bueno pues existen muchas posibilidades para atacar un problema de raíz como es la disfuncionalidad en la familia muchas veces entonces ya no solamente es el alumno que me da lata sino que vamos a ver por qué y vamos a procurar de que ese alumno pueda él pues tener un mejor rendimiento académico y estos temas que ustedes manejan que aunque para muchos es muy fuerte esta parte del suicidio bueno pero también debemos de comprender por qué se da y es muy interesante y desgraciadamente triste que se esté dando muy frecuentemente y sobre todo también en niños se esté atacando o en adolescentes se esté atacando esta situación es por eso que nosotros nos arriesgamos y no nos no nos equivocamos precisamente porque cien programas lo demuestran cien programas donde un tema diferente ha llegado a una dos a mil a muchas personas tanto alumnos como maestros como padres de familia toda la comunidad educativa que bueno pues se acerca a nosotros y nos pregunta por el programa de decisiones vitales wow pues qué orgullo qué satisfacción la verdad este bien lo dices no han sido temas fáciles hemos contado afortunadamente desde mi parecer con muy muy buenos invitados profesionales con una calidad humana que se deja ver y se transparenta creo a través de lo que hemos compartido pero esto por supuesto no hubiera sido posible sin la apertura que ustedes tuvieron y que pues la valentía con la que han defendido decisiones vitales y pues por ello estamos el día de hoy orgullosos de cien programas más de dos años al aire gracias Germán de veras ha sido una labor de mucho esfuerzo trabajo dedicación y yo insisto valentía de la parte de GES Radio gracias muchas gracias Alejandro el esfuerzo es en conjunto hoy en día a través de esta plataforma o de esta forma de trabajar ya de forma indirecta bueno pero seguimos cumpliendo el objetivo mandar ese mensaje que requiere o esa información que requiere aquella persona y bueno pues yo estoy muy agradecido en lo personal por la primero por la amistad en segundo por esta oportunidad que nos abres a través del Instituto Hispanoamericano de Cisodología a manejar estos contenidos tanto Tía Alejandro Mariale a Adrián y bueno a todo el personal que integra esta parte del instituto pues seguiremos en la lucha en el esfuerzo como bien nos lo decía nuestro padrino Juan Francisco que sean muchísimos programas más y pues creo que hemos hecho un buen equipo y parte muy muy importante Guillermo Gómez que ha sido ingeniero en controles y que ha estado muy pendiente de todo con muy buenas aportaciones Memo que ha sido para ti la experiencia de estos dos años dirigiendo un programa pues diferente con un tema difícil este cuéntanos desde ti como lo ves claro Alejandro pues mira de entrada fue un gusto como bien dijiste fue un reto desde el momento que nos sentamos a platicar de cómo darle forma a este programa porque la palabra suicidología siempre causa ámpula siempre es complicada y sobre todo en el nivel en el que nos estábamos dirigiendo pues era con mayor razón de alguna manera una cosa importante que decía tu invitado el padrino es que estos programas no se hacen al vapor estos programas no se hacen improvisando ¿no? has tenido esta atención este cuidado de hacerlos te has rodeado de personas como Marial como Marial de otros tantos que han contribuido para llevar a cabo este no solamente los 100 programas sino mantener el interés de la gente que amablemente lo sigue porque uno podría pensar bueno este lo que bien mencionaba tu invitado ¿no? suicidología suicidios otra vez y otra vez sino ha sido una gran experiencia en este recorrido porque los temas además de ser interesantes han dejado un aprendizaje muy bueno para toda la gente que nos ha que nos han manifestado y que nos han expresado además hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con la gente en el momento de estar exponiendo el tema de que nos presentas y esta interacción con las personas pues siempre es grata y va enriqueciendo ellos mismos nos hacen algunas sugerencias comentarios y tú tienes esta habilidad de tomar estos elementos para poderlos poner en práctica ¿no? indudablemente te digo ya lo mencionó Germán es un trabajo en conjunto la gente que nos sigue no está para saberlo yo sí tengo que contarlo sí ha sido complicado poder mantener esto pero ha valido apenas sin duda y para para mí como para toda la gente que estamos involucrados pues ha sido una experiencia de verdad grata que amable por tus palabras este memo y por supuesto que pues todas las autoridades de de gest radio de gest media la dirección general este un conjunto que nos permita que nos abra el espacio porque deseamos nuestra intención es informar a la gente prevenir y tanto tú como nuestro productor has sido valientes para que este programa persista y a lo mejor pues muchos consideran que el tema es fuerte difícil y demás pero ha ayudado y la respuesta está en quienes nos siguen nos escuchan y pues nos comparten el programa entonces agradecerte enormemente Memo por toda tu disposición ayuda y pues vamos a seguir adelante el tiempo que nos den oportunidad paz y fíjate que ahora que lo mencionas Alejandro alguna vez un actor nos decía que cuando saltas al escenario y vas este pues con exagerada confianza pierdes pierdes piso realmente y además pierdes la objetividad y creo que el que te sigan sudando las pestañas pues te obligas indudablemente a seguir este mejorando ¿no? a seguir exigiéndote a ti mismo ¿no? y eso sin duda pues va a traer beneficios ¿no? Pues que amable pues esa es la idea que continuemos aún con todo la angustia el temor el sudor y lo demás estamos al pie del cañón pero tienes pero tienes respaldo nunca exactamente eso cuéntanos Mariale desde ti experiencia tiempo conocimiento aprendizaje estás en un programa de radio en donde ya la gente ya te quiere te sigue espera que estés presente cuéntanos desde ti ay pues yo estoy muy contenta la verdad de estar aquí recuerdo mucho como la primera vez ¿no? te decían que estuve y estaba súper nerviosa me acuerdo este y me parece muy valioso el programa porque como dices Alejandro es como una escuela ¿no? creo que de cada programa yo también aprendo se aprende de los especialistas me parece que hemos tocado temas muy importantes para la salud mental en general y entonces eso me parece muy muy valioso y que haya que conforme va pasando el tiempo hay más gente que lo está escuchando y entonces pues eso está muy padre porque realmente esa es como el objetivo de este programa ¿no? que muchas personas lo escuchen para que puedan pues estar mejor en mejores condiciones de salud mental efectivamente qué bueno que lo tocas porque sí Mariale hemos crecido cada vez más gente está pendiente del programa qué tema vamos a trabajar todos los martes siguiéndonos inclusive ya más participaciones y bueno siempre que hay un regalo o una recomendación está la gente pendiente entonces creo que esto ha ayudado muchísimo las sugerencias las recomendaciones que nos dan bueno sabemos que tú nos has compartido que la gente a través de tus redes la toma muy en serio y sirve para ampliar el tema porque tenemos una hora pero a veces no sé si te ha pasado como que necesitamos más tiempo sí siempre pasa ¿no? como que termina un programa y uno dice ay que sea el programa 2 segunda parte pues oye si hay películas con Rápidos y Curiosos número 9 pues por qué pues por qué no nosotros ¿verdad? Exactamente pero cuéntanos Adrián antes este cómo te has sentido cómo has percibido todo lo del programa y tu presencia de hecho no es tan para saberlo ni yo para contarlo pero públicamente hago el reconocimiento y agradecimiento que mi padrino en medios justamente me mandó por primera vez a un programa de televisión online por justamente Alejandro Aguila doctor Alejandro Aguila mil gracias y si ahorita que compartían de la primera vez bueno esa primera vez iba yo como que la pina y de las veces que en su momento acudí justamente también aquí a decisiones vitales bueno sí efectivamente entra está este miedo escénico yo diría pero ya una vez que se supera bueno se suelta uno parte de lo que comentaban también ahorita ¿no? que a veces una hora se queda corta porque el tema está tan interesante la verdad es que ahorita gracias por la el involucramiento ahora sí que es una de las ganancias que para mí en lo personal trae el tema de COVID que me permite entrar aquí para apoyar ese es el primer criterio pero también justamente es esta parte de aprender recuerdo muchísimo uno de los programas que tuvimos con un neurólogo y él hace esta referencia que en función del conocimiento que cada vez que vamos teniendo más adquiriendo más información trabajo vamos generando más redes neuronales y entonces dije wow eso no lo había yo leído ni mucho menos y bueno de los ahora sí que sacando un poco de datos de los 10 programas contando hoy que llevo aquí con ustedes apoyando y compartiendo efectivamente sigue uno generando cierto conocimiento sigue uno ampliando también esta esfera de conocimiento que a veces uno piensa bueno yo llegué a pensar como que estaba un tanto cerrado pero no es cierto cada el que cada persona de los invitados venga comparta su experiencia su conocimiento sus puntos de vista y que incluso hasta polémica eso es lo que le da riqueza a este tipo de programas y sobre todo también porque cumple una función social digo parte del instituto justamente al ser una asociación civil busca justamente llevar información de valor y que mejor que sea desde esta parte de la radio en este caso gracias a DG Radio y que bueno pueda el mensaje no quede nada más en alguna pequeña entrevista que tengamos sino que siga incluso reproduciéndose ahora que estaba yo haciendo la revisión justamente de la numeralia de cuántos programas llevamos pues dejen decirme que les comparto que llevamos son 100 programas efectivamente 6.000 minutos de grabación 6.000 minutos de grabación o sea imagínate dices bueno si digo si lo empezamos a encuadrar así dices oye si es bastante ya me cansé exactamente no hay fiel que ayude para quitar ese semejante cansación pero muy por el contrario y algo que yo admiro y reconozco digo tanto Mariale y doctor pues bueno los que comenzaron justamente la punta de lanza yo diría que comenzaron con este programa de uno u otro modo es cierto se les ubica ya como figuras de esta parte son parte fundamental y a mí me queda claro doctor porque conozco parte de tu agenda pues hay veces en las que vas bajando bueno tiempo normal ajá puedes estar regresando en fin de semana de algún estado por alguna conferencia y demás llegas y día lunes medio descansas aparentemente y martes a radio entonces es también una parte del compromiso que se adquiere y me queda claro que eso está reflejado en la calidad de información el tipo de temas los invitados efectivamente son más de 100 invitados los que hemos tenido ha habido programas donde hemos tenido a 3 4 no olvidemos incluso en la sesión 1 que llegaron si no me mal recuerdo 6 padrinos por decirlo de algún modo entonces hemos tenido más de 100 personas que efectivamente vienen comparten transmiten su conocimiento y apoyan a la misión que tiene INISAC a través de The Cash Radio de llevar información con sentido porque hablar de suicidio no es fácil eso es una realidad algo de lo que yo también digo el suicidio es la única muerte que se puede prevenir pero que mejor cuando puedes llegar con información de sustento para esa persona que por alguna cuestión siente que ya no hay más que ya su panorama está cerrado y que encuentre en una voz porque al final el día es una voz o un programa pues que te vea que tome una decisión diferente a la de acabar con su propia vida entonces pues yo que les puedo decir estoy sumamente contento feliz y te puedo decir que rapidísimamente en nuestro top 10 tenemos nuestros tres programas que son han batido récord tenemos uno con 3.700 vistas y más de 8.000 reproducciones este es el número uno fue en el año 2018 le sigue el segundo ¿sí? ¿qué pasa después de suicidio? o sea imagínate no es tanto por morbo sino por querer obtener información con sustento teórico ¿qué pasa? ¿cuáles son los efectos que hay? ese programa tuvo más de 2.386 reproducciones y en tercer lugar ¿sí? está uno elige no tener miedo la importancia justamente de atreverse a hacer algo que bueno yo decía ¿cómo voy a estar hablando en medio? hablándole a una cámara el miedo no vamos una vez que lo haces que lo rompes tenemos 1.700 reproducciones y de ahí vamos decreciendo en ese sentido pero la verdad es que se me hace muy interesante lo decía yo nada como tener números porque es otra visión también de el resultado del trabajo que se está haciendo entonces pues yo te les puedo decir más que feliz agradecido de compartir este espacio y que no sean dos que sean muchos muchos años más acabamos de escuchar acabamos de escuchar por supuesto a Adrián Bautista el conductor de la nueva temporada de Ediciones Vital pero con todo lo que nos dices este ya Marial y yo vamos a cobrar los autógrafos de hecho no se preocupen ahora que les vea físicamente ya mandé a comprar un millar de hojas cada uno me va a firmar porque estoy pensando ya en vender los autógrafos ya los va a vender si claro negocios hermanos negocios si al final ya se trata de generar recursos y bueno no la verdad es que es interesante verlo desde una perspectiva ya cuando pasas un proyecto y lo mides ya desde la perspectiva de los números por supuesto que si no hay intención si no hubiese esa intención tanto de Guillermo y de Germán de apoyar a un tema que ya de por sí es escabroso hablar de suicidio si no se toma esa decisión pues bueno obviamente no tendríamos cabida pero hay que reconocer les agradezco de verdad desde mi área les agradezco porque es una realidad a veces a veces se llega como sentir uno como que está avanzando hacia una colina arriba con un semejante peso como viene siendo este tipo de temas pero que bueno que toman la decisión de apoyarnos y los resultados aquí están saltan a la vista y agregaría yo con mucho orgullo que hemos rebasado fronteras les quiero compartir a Germán y a Memo que cuando estuvimos en Guatemala se hablaba de decisiones vitales y estaban muchos países de Centro y Sudamérica y decían es que el programa que ustedes tienen está maravilloso que bueno que lo están realizando están llegando mucha gente dan buena información tienen excelentes invitados compártanos el programa entonces nos dio mucho orgullo que pues a nivel internacional ya tengamos una presencia y un reconocimiento y pues lo compartimos con Memo y con Germán incluso tuvimos una mención de Argentina si recuerdas Germán si exactamente si tuvimos algunas menciones y bueno la plataforma por la que nosotros transmitimos bueno nos permitía o nos permite ver hasta dónde llega la señal de DG y pues para nosotros es un gran orgullo son los frutos del esfuerzo que se realiza y qué más que nos corresponde ser el canal para que ustedes a través de del instituto a través de sus especialistas bueno pues den a conocer toda esta información tan valiosa pues seguiremos con muchos temas interesantes para toda la gente que nos ve y nos escucha porque para ellos está hecho el programa y pues como bien lo dice Adrián hemos tenido muchos así es Alejandro es una sorpresa que tenemos como producción donde bueno pues algunos de los participantes nos hicieron el favor de enviar alguna una felicitación y qué les parece si vamos a verlas Alejandro Aguila mi gran amigo muchas felicidades por estos 100 programas y por tu segundo año de aniversario ojalá y tengas mucho éxito y sigas teniendo mucho éxito en esta carrera eres mi gran amigo mi gran compañero de la universidad que convivimos mucho y tuvimos recuerdos muy bonitos y ahora también en la vida profesional tenemos una convivencia muy agradable Juan Aiza es muy exitoso y siempre sigas con esa generosidad en favor de la salud mental una felicitación muy grande al programa decisiones vitales que cumple 100 programas tuve el honor de participar en el primer programa y ya se pasaron 100 programas siempre con temas interesantísimos 100 programas se dice fácil pero hay muchísimo trabajo atrás una felicitación al equipo de DGS Radio Adrián Bautista y bueno una felicitación muy muy especial al conductor Alejandro Águila que sean muchos muchos más hola Alejandro muy buenas tardes saludándote aquí desde el hermoso puerto de Acapulco muy contenta y felicitándote por tus 100 programas que nos haces el favor de compartirnos es una cosa increíble porque me fascina tu actitud incondicional tu humor siempre con unos muy buenos mensajes para todos no sabes cómo me ha servido y también me encantaría felicitar a Mariale Buenfil que también me encanta como todo lo que dice soy el doctor José de Jesús González Núñez director general del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social Escuela de Psicología y Psicoanálisis y estoy aquí con el propósito de felicitar a Alejandro Águila por su incansable labor de difusión al servicio de los necesitados de salud mental Alejandro debes de sentirte satisfecho por los 100 programas que llevas realizados de decisiones vitales y es muy importante considerar que uno de los aspectos a resaltar de tu programa es tu apertura es tu tu incansable deseo de que todos se expresen a través del programa y que todos llevemos un mensaje de salud mental a los demás muchas felicidades que sigas así y que cumplas 200 300 400 programas adelante estaremos contigo colaborando muchas gracias gracias y felicidades hola soy la doctora Vanessa Nauserio presidente del instituto de investigación en psicología clínica y social escuela de psicología y psicoanálisis y hoy tengo el gusto de felicitar a nuestro amigo Alejandro Águila director del instituto hispanoamericano de suicidología porque su programa decisiones vitales cumple dos años y medio además hoy es el programa número 100 te felicito Alejandro por tu gran labor a favor de la salud mental hispanoamericana y por tu esfuerzo de poner tu creatividad al servicio del bienestar emocional de nuestra sociedad muchas felicidades y que sigan los éxitos hola a todos quiero felicitar a todo el equipo de decisiones vitales por estos dos años de grandes éxitos en especial al doctor Águila el haber trabajado con ustedes hace que uno se sienta como parte de ese equipo muchas felicidades y nos vemos a la próxima hola buenas tardes esta es una felicitación para el doctor Alejandro Águila quien dirige el programa decisiones vitales por estos dos años maravillosos de muchos temas de interés para todo público yo le agradezco mucho el que me haya invitado como parte del grupo de profesionistas que apadrinamos el programa esta segunda temporada y seguramente van a ser muchísimos años más también quiero agradecerle el que me haya invitado a formar parte de las personas que han compartido temas de interés diversos gracias 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 le mando un fuertísimo abrazo y nos estamos viendo pronto felicidades hola Alejandro que tal como estamos espero que muy bien me da muchísimo gusto saber que estás a punto de grabar ya tu programa número 100 es una bendición bien especial y también que estás ya próximo a celebrar dos años de poder estar grabando el programa de decisiones vitales de verdad que para mí el poder participar del programa ha sido una bendición muy especial muy especial para mí como pastor saber que hay programas como el tuyo que atienden temas importantes de suma importancia como los temas de suicidología de verdad que no cualquiera se presta para poder atender esos tipos de temas que son fundamentales para el sano desarrollo de toda la población en específico quizá para los jóvenes que son quienes en ocasiones son más vapuleados por todas las ideologías por las vivencias de un hogar y por tantas tantas cosas que a veces uno viene arrastrando vuelvo a repetirlo para mí ha sido una bendición el poder participar en tu programa el poder acompañarles en algunos temas importantes y pues esperamos con el favor de nuestro Dios que tu programa siga rindiendo frutos demasiado o sea demasiado tiempo que Dios le siga bendiciendo grandemente y que las puertas se sigan abriendo en todas las regiones de nuestro México que Dios te bendiga mucho Alejandro te deseamos éxito a ti a todo tu grupo a todos tus compañeros y que Dios siga bendiciéndoles grandemente un placer el colaborar con ustedes que Dios les bendiga mucho y seguimos a la orden Dios les bendiga hola amigos de decisiones vitales yo soy Raúl Rojo quiero enviar un gran abrazo a mi amigo Alejandro Águila Tejeda por este programa en su segundo aniversario desde Trascender Psicología te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por hacerme parte de este proyecto hasta la próxima hola a todo el equipo de decisiones vitales quiero mandarles una enorme felicitación y un abrazo muy muy fuerte por este aniversario mi reconocimiento por el excelente programa que realizan brindando temas de interés social de forma honesta directa y sin tanto rollo eso que a los jóvenes favorece que a los adultos gusta y que sin temor a equivocarme genera agentes de cambio social muchas felicidades mucho éxito continuo y por muchos años más hola soy Gaby Pérez Islas o Gaby Tanatóloga como me conocen y hoy quiero felicitar a mi gran amigo Alejandro Águila y a todo su equipo de suicidología la verdad es que estoy feliz y orgullosa de que cumplan dos años con este programa de decisiones vitales un espacio que llega a su programa número 100 y ese 100 es la calificación que se saca porque han creado un espacio en el que los especialistas nos podemos expresar con toda libertad y mandar un mensaje positivo y de esperanza a las personas y también los docentes y también los dolientes y todo mundo tiene ahí una voz cada voz es importante porque ustedes son muy importantes para nosotros así que felicidades por estos dos años y que sigan muchos muchos más de verdad un abrazo y a celebrar buen día a todo el público de decisiones vitales mi nombre es Araceli Arias quiero felicitar a todo el equipo que hace posible la transmisión de este fabuloso programa pero principalmente al titular del mismo nuestro queridísimo amigo Alejandro Aguila gracias porque junto con tu equipo de colaboradores en cada una de tus transmisiones nos has traído conocimiento para la autoayuda querido amigo que no sean los primeros sino los muchos de cientos de miles de todos los programas que tendrás de aquí en adelante que sigan los éxitos hombre pues qué emoción escuchar a todas las personas que nos comparten de corazón todas sus buenas intenciones deseos Mariale algunas palabras que quisieras compartir en todos estos invitados muchos de ellos son del IPICS pues si quisiera darles las gracias a todos los que siempre han estado dispuestos a acompañarnos al doctor González la doctora Vanessa Nahúl la doctora Susana Zarbo Susana que nos hizo el favor de contactarnos a ti y a mí sí de hecho sí gracias a ellas aquí en el programa entonces pues sí quisiera darle muchas gracias este y que siempre están dispuestos ¿no? dispuestos para para participar en el programa para venir ¿no? para expresarnos todos esos conocimientos que ellos tienen entonces pues muchas gracias por estar siempre presentes con esto Germán Memo Adrián Mariale creo que concluimos nuestro programa número 100 con mucha satisfacción con mucho gusto y pues más energía y ganas para continuar así es muchas felicidades Alejandro y bueno pues muchos programas más de estos ahí estaremos Germán gracias por el espacio y no olvidemos agradecer a las autoridades de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por todo este apoyo disposición y apertura del espacio gracias vamos a darle este al pastel a soplar las velitas estos dos años y agradecer a toda la producción a Mariale Adrián y a todos todos los que nos acompañaron por estos dos años así que si son tan amables a la cuenta de tres una dos tres felicidades a todos gracias gracias un abrazo abrazo a todos gracias gracias a los colaboradores empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación